¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate. Ya saben que los miércoles se lo dedicamos a la provincia o a la ciudad. Se lo dedicamos a Granada. En este caso, se lo vamos y vamos a poner encima de la mesa temas importantes de actualidad en cuanto a la ciudad de Granada, al ayuntamiento de la capital. Tenemos aquí a tres representantes al que se lo agradecemos muy mucho. Los otros dos problemas de agenda, compatibilidad, es que dos debates en una semana es demasiado. Entonces, mejor ir espaciando poco a poco en la vida y en la agenda de los representantes. Así que, lo que vamos a hacer es hablar de muchos temas. Tengo por aquí Mercado San Agustín, los puestos de libre designación, la remodelación de la movilidad, después de conocer también los datos del Metropolitano y EMU-CESA, todo lo que se está poniendo también de relieve en cuanto a EMU-CESA. Paco Puente Dura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros y vosotras y mi agenda siempre estará disponible. El decano de los debates. Para todo. Mi agenda siempre estará disponible, sean los temas que se traten. Bueno, sobre EMU-CESA, ¿qué título le pones? Pues, crónica de una corrupción anunciada y un capítulo más de una gestión clientelar del PP, donde no solo hay que investigar una malversación posible de dinero público, una sociedad que 100% era municipal, sino que habrá que vincular esos contratos fantasmas, esos fantasmas que han aparecido en el cementerio y estaban vinculados al PP, donde desarrollaban sus funciones, porque a lo mejor nos encontramos que aparte de una malversación, pues pudiese haber algún tipo de financiación ilegal a algún partido político que formaba parte del gobierno de la ciudad. Después tenemos entrevista con el presidente del Partido Popular, el granadino Sebastián Pérez. Le preguntaremos sobre eso, pero ya me he adelantado, hablando hoy con él, que está tranquilo, que tanto él como su partido está tranquilo con el tema. Pilar Rivas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué titular le ponemos? Bueno, yo creo que ningún medio de comunicación aceptaría al titular de Paco Puente Dura. Por el tenso. Por el tenso. Yo voy a intentar dar un titular que sí se acomode un poco a la normativa de los medios de comunicación. Para mí es triste, es triste el tema de EMU-CESA. Reiteradamente vemos temas como este en los medios de comunicación y creo que es verdad que es un daño a las arcas públicas, que estamos hablando de dinero público, pero sobre todo entiendo que es un daño a la confianza de la gente, en las instituciones y en los servicios públicos. Y eso para la democracia no nos lo podemos permitir. Manuel Olivares, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué título le ponemos? Viendo los dos titulares, han sido más editoriales que titulares. Parece que está a favor, entonces ya va a romper un poco. No, no, no. Titular ahora mismo, sinceramente, no se me ocurre ninguno como titular. Pero sí es cierto que no se pueden utilizar los bienes públicos como financiación privada, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo el Partido Popular, como parece ser, con EMU-CESA y por tanto algo fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos los que menos numerosos somos en el ayuntamiento, pero la agenda parece ser que es libre. Está complicado. No obstante, dentro de materia de EMU-CESA se habla del informe, que se dice que están esos siete puestos que nunca pasaron por ahí, son siete en total. Pero claro, lleva hasta un bagaje de 13 años detrás de una empresa, llega una empresa nueva, no pide relaciones. O sea, aquí hay muchos puntos complicados dentro de esta situación. Bueno, ya hubo un indicio hace dos años que no investigó ni el anterior, bueno, el anterior equipo de gobierno desde luego, pero el nuevo tampoco. Cuando todo el follón de TG7 y se denuncia que cierta persona, que está vinculada a estos contratos fantasmas, aparecía su relación laboral con esta sociedad 100% municipal, cuando formaba parte del gabinete de prensa del Partido Popular y que había que aclarar esa situación, eso no se investigó. Durante años me consta que los que estamos aquí presentes, que no formamos directamente parte de la representación de la empresa, pedíamos que se nos diesen los certificados de contratación y se callaban y se dificultaban. Al final aparecen esos certificados de contratación y esos contratos irregulares. Eso tiene unos responsables políticos. En primer lugar, de quien fue presidente de la empresa, que era el anterior alcalde de Granada, que también tendrá que ser denunciado. En segundo lugar, de quien ejercía las funciones de consejero delegado, que en este caso era la señora María Francés y quien le antecedió, que era el señor Manuel del Moral, porque fueron los responsables de esos contratos que se hicieron sin dar cuenta al Consejo de Administración y a los representantes de la empresa. Y una sociedad 100% municipal. Pero es que además la denuncia no solo es por malversación, también tendrá que ser por la vía civil para reclamar hasta el último euro de dinero supuestamente malversado. Siempre decimos supuestamente, porque tiene que estar en una investigación judicial, pero esto tiene un tufo bastante preocupante. Y, por supuesto, ¿quién dio las instrucciones para que se produjesen esos contratos? A lo mejor, quien dice estar muy tranquilo, resulta que fue quien dio instrucciones para ese sentido. Y si no las dio, que lo explique. Porque tampoco tenía nada que ver cuando la operación nazarí, pero tuvo que acabar dimitiendo. Bueno, Pilar. Sí, bueno, en parte por aclarar también el titular de antes. Creo que evidentemente ha habido una falta de fiscalización y una falta de control. Y aparenta, digamos, poca intención en que hubiera esa fiscalización y ese control. Pero a mí lo que más me sorprende es, pues de una parte, y lo ha comentado Puente Dura, esa tranquilidad del Partido Popular, de su presidente. Creo que no debieran estar tranquilos. Creo que no están asumiendo la responsabilidad que supone representar un cargo público y que se salga a los medios de comunicación dudas tan graves como esta respecto de la gestión de los recursos públicos y respecto de cómo se accede al empleo público también. Porque lo que están poniendo en juego son las dos instituciones fundamentales. La función pública, que es precisamente quien se encarga de proteger esos recursos, de señalar las irregularidades, de señalar la corrupción, que en el momento en el que colocas a personas quizás en mandos directivos, quizás en puestos de dirección, lo que hace es silenciar esa posibilidad de denuncia de la función pública y de otra parte la política como herramienta de construcción del mundo que queremos. De verdad, estos son los políticos que queremos. Los dos consejeros que estaban en el Consejo de Administración se abstuvieron ante la posibilidad de votar, de llevar esto a la justicia. ¿Cómo te vas a abstener? Tienes que votar que sí. Tú tienes que borrar cualquier duda en la ciudadanía respecto de tu gestión. Es, creo, repito, una enorme falta de responsabilidad y una falta de conciencia de saber qué es ejercer un cargo público. Bueno, pues esto es el típico elemento de la época pasada, ¿no? De confundir lo público con lo privado y de gobernar las instituciones públicas como si fuesen privadas, ¿no? Y esto es lo que ha estado haciendo el Partido Popular y lo que ha estado haciendo el Partido Socialista durante todo este tiempo atrás. Estamos viendo cómo han utilizado siempre las instituciones públicas como si fuesen privadas. Entendiendo que el dinero no era de nadie, cuando más lejos de eso, el dinero es de todos. Y entonces, cuando el dinero es de todos, tienes que dar cuenta de cada céntimo que se gasta mucho más que de cada euro que te gastes propio. Pero, bueno, esa libertad que han tenido, porque tanto uno como otro, montan tanto uno y otro, pues han ido tapándolo uno al otro y no había ningún problema. Yo, es cierto que se anunció, o los trabajadores de G7 ya denunciaron que esta trabajadora, como ha dicho Paco Puente Dura, bueno, había ocupado un puesto allí que no ejercía porque estaba en otras funciones. Y yo desde aquí quiero pedir perdón a la ciudadanía porque quizá, aunque insistimos que nos diese eso, esa información no insistimos con toda la necesidad, ¿no? Y desde aquí, pues también pedirle perdón porque creo que se tiene que fiscalizar de una manera más contundente. Es cierto que pedimos la información y no nos llegaba, no nos llegaba, no nos llegaba. Y, bueno, la vorágine de los días, por el final, te van comiendo, ¿no? Pero no se puede gobernar así. Y la ciudadanía tiene que entender, claro, porque el problema de estas cosas es que como es intangible, como realmente al ciudadano no le llega, no ve en su recibo de IBI dos euros más por EMUCESA, tres euros más por los contratos de libre asignación, un euro más, no le llega. Y entonces ese es el problema. Y la ciudadanía tiene que tener conciencia de que todo lo que está saltando, todo lo que sucede, se ha pagado con dinero de sus bolsillos. Y ya toca decir basta y toca un nuevo ciclo y toca cambiar las cosas y toca realmente hacer las cosas con transparencia. Cada uno, una forma distinta de pensar, hasta ahí podemos llegar, pero sí hacerlo con transparencia y rectitud. Y un principio fundamental dentro de la función pública que tiene que ser el principio de prudencia. Y lo de la transparencia ya se está obligando a cada vez más ser más transparente. Y a lo mejor este tipo de supuestos no llegarían. Y cada vez más fácil ser transparente. Yo entiendo que antiguamente, bueno, pues cuando estaban los escribanos, los tomaban a mano las cosas y tal, pues era complejo, ¿no? Ser transparente porque como se lo enseñaba la ciudadanía, en un tablón de anuncio lo ponías, pero hombre, ya tenemos internet, ya tenemos páginas web, ya tenemos de todo, se puede digitalizar. Claro, yo lo hemos dicho muchas veces y denunciado, ¿por qué no se pone el ayuntamiento, la administración electrónica que no se está cumpliendo con la normativa? Pues precisamente porque en el desorden ordenan. Y hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y sobre todo porque la transparencia es el mejor antídoto para evitar cualquier corrupción. Totalmente. Y transparencia también tiene que ver, no solo en la información que tiene que ser pública, porque tener en cuenta que Muccesa es una sociedad municipal, que en el momento en que sucedieron estos hechos era 100% pública, era de todos los granadinos y granadinos. Y perdóname, Paco, decía la ciudadanía que esto ocurrió en 2012, época dura, dura de crisis económica. Eso es. Es que es más grave aún, porque siempre es grave, ¿no? Pero encima, socialmente, cuando peor está la ciudad, te dedica a administrar un bien público como si fuese privado, ¿no? Y perdona, Paco. Sí, sí, y tienes razón. Y por eso es más necesaria la transparencia, porque es que los verdaderos dueños de esta sociedad son los granadinos y granadinas. Y los 330.000 euros que han supuesto de coste estos contratos fantasmas es dinero que es de los granadinos y granadinas. Y también la transparencia tiene que significar el dar cuenta y dar explicaciones. Sebastián Pérez, como presidente provincial del Partido Popular, está deslegitimado, si tiene intención de ser candidato a la alcaldía, para ser candidato a la alcaldía de Granada, mientras no se aclare hasta el último euro y toda esta gestión de los contratos fantasmas en Emucesa, y hasta que no se devuelva ese último euro, pero hasta que no aclare tampoco, algo que no ha querido aclarar, porque cuando apareció lo de la operación Nazarí, él dimitió. Todavía no lo ha explicado la ciudadanía. Y, por tanto, que la ciudadanía tome nota. Ha dicho que fue porque lo solicitó el exalcalde detenido. ¿Y qué es lo que sabía el exalcalde detenido para obligarle a dimitir? ¿Qué es lo que sabía el exalcalde detenido y procuraba el señor Sebastián Pérez que se callase para acabar obligándole a dimitir? Desde luego, esas explicaciones se tienen que dar, porque ahí es donde está la verdadera depuración de responsabilidades políticas con respecto a las tramas de corrupción o los asuntos irregulares y oscuros que están sucediendo. Y, por cierto, lo de los dos euros de Muccesa sí se nota en algunos casos. Me explico. 72 euros. 72 euros es lo que cuesta, desde que se privatizó la empresa, a que cualquier familiar quiera evitar el desalojo de una unidad de enterramiento y cambiar la titularidad para pagar la tasa. No pagar la tasa de mantenimiento, sino que para poder pagarla tiene que hacer un cambio de titularidad poniendo 72 euros. Es decir, haciendo cajas con los sentimientos de algo tan sensible que son los restos de familiares que están en el cementerio. Sí, Paco, pero al final... Y mientras se hace esto, se usaba la empresa para este tipo de gastos de contratos fantasma, es que es especialmente grave. Estarás conmigo que al final el juez de todo esto, el más importante, es la ciudadanía en las elecciones. Claro que sí. Es el juez fundamental. Ahora, si pasan estas cosas y se sigue continuando con esta... Bueno, pues las elecciones las hemos visto cuando las nacionales, que fue justo después de la trama de corrupción de Caso Nazarí, con el alcalde llevándose los posados, y subieron en votación. O sea, es algo incomprensible. Entonces, claro, uno reacciona cuando, entre comillas, intentámoslo así, se le castiga. Esto es como los niños chicos. Si no le castiga o no le regaña, pues claro, no sabe si está bien o está mal, o sigue adelante, porque por instinto animal uno quiere hacer lo que le da la gana. Y eso hay que reeducarlos. Pero, en fin, esperamos que se tome nota y que realmente la ciudadanía sea consciente de todos estos temas. Pero sí llama poderosamente la atención que era justo todo esto que supuestamente ha ocurrido en la época en la que 100% pública la EMU-CESA, llega a una empresa para quedarse con un 49%, y no sé, yo no soy empresario, nunca lo he sido, pero lo más normal es que tú pidas tu RPT, o pidas tu relación de puestos de trabajo y lo compruebes. O a lo mejor existen y tú no incides en los puestos de trabajo, no lo sé. Es lo más, perdón, que pilar... No, únicamente decir que precisamente para eso se crean los consejos de administración, para fiscalizar todo eso, independientemente de que la empresa lo haga o no, que no sé si se le podrán exigir responsabilidades, desde luego el órgano de fiscalización es el consejo de administración, y eso sí es cierto, sabemos, no se ha hecho. Sí quería decir antes, respecto del castigo o no, que merezca un partido político por su buena o mala gestión, creo que no hace falta que se le castigue para saber si esto es una buena o una mala gestión. En el momento en el que se cuestiona de esta manera, repito que creo que es una enorme falta de conciencia de esa responsabilidad que uno ejerce a la hora de ejercer un cargo público. Pero es verdad también que la ciudadanía tiene la memoria muy corta, porque todos estamos en nuestro día a día, porque todos tenemos nuestros quehaceres, y nos movemos quizás más por emociones y por ideas previas que teníamos concebidas de cada una de las opciones políticas a la hora de ejercer nuestro voto. Creo que eso es realmente lo que hay que desmontar, creo que no es una cuestión de todo el abanico, todo el espectro ideológico, sino de que la ciudadanía sepa que tiene que vigilar de cerca esa gestión y exigir esa transparencia. Tenemos la ley de transparencia, la has introducido tú antes, pero bien es verdad que quien hace la ley hace la trampa. En el momento en el que tú pides un expediente y te dices, no es que la protección de datos, no es que son 10 millones de excusas las que se ponen, y argumentos que se ponen encima de la mesa, que siempre hay un argumento para cada cosa. Es fácil que la ciudadanía no tenga la información, pero tiene que ser consciente de que la tiene que exigir. Al final se verían también en el despacho vacío, ¿no? No, hay una cosa que es fundamental que cuando uno entra a una empresa y más si la adquiere, lógicamente, y bueno, yo en otra época que estaba asesorando fiscalmente a empresas y que más o menos, y se hacían compra y venta de empresas, sobre todo en el capítulo 1, en el capítulo personal, lo primero que se mira es una memoria descriptiva de los puestos de trabajo y las competencias que tiene cada puesto de trabajo para hacer una evaluación. Digo, con una mentalidad empresarial, lógicamente, lo primero que tú tienes que hacer es intentar reducir los máximos costes posibles, no lo digo solamente en capítulo 1, sino a ver cómo está la empresa adaptada a la oferta que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, lo primero es conocer. Nosotros lo hemos pedido, por ejemplo, en el ayuntamiento, también, mil veces, y no se ha hecho, que es una auditoría del personal, más que nada para conocer las diferentes áreas que hay, una está sobrecargada, la otra no, y habrá que ir, bueno, haciendo un traspase de necesidad, la amortización de aquellos puestos que no son necesarios, pero no se da, entonces, claro, si vamos echando arena sobre arena, sobre arena, sobre arena, pues claro, se va engordando un capítulo que además descontrolamos y que no conocemos. Hombre, es muy sospechoso, es muy sospechoso. Despachos vacíos, y hombre, yo qué sé, durante dos meses, por lo mejor se te escapa, ¿no? Pero cuando ya llevas años, estamos hablando de seis años y no te has dado cuenta, cuando pagas las nóminas que hay personas que no están por allí, yo creo que esto tendrá un trasfondo que saldrá a la luz y que, bueno, la tranquilidad a lo mejor es la coraza que se pone porque creo que es muy grave el asunto, pero en fin, ya se dilucidará y ya se verá y ya está. Lo importante es que todo para adelante con la mayor transparencia posible, como hemos dicho. Y yo quiero recordar que cuando el PP impone la privatización de Mucesa, porque fue el PP quien la impuso y el resto de grupos municipales la votamos en contra, Mucesa era una sociedad que ganaba 400.000 euros al año de superávit, de beneficios, que iban al ayuntamiento de Granada. Y ahora nos encontramos que se hace una operación de privatización por 7 millones de euros. Por cierto, teniendo esta sociedad 5 millones de euros de hucha, de ahorro que había tenido de anteriores ejercicios, con lo cual lo que realmente le vino a la ciudad fueron solo 2 millones de euros. De reservas voluntarias. Exactamente, de reservas voluntarias y nos encontramos que en un periodo de 30 años se ha privatizado, no, 40, se ha privatizado esta sociedad y ahora se empieza a entender el porqué. Porque cuando exigíamos en la documentación para la privatización decíamos que se hacía sin transparencia y que había decisiones ocultas, la RPT y quién eran los que estaban trabajando, etcétera, pues a lo mejor resulta que también influyó en la privatización de esta sociedad pues intentar tapar y ocultar determinadas irregularidades. Y quien estaba de dios correspondientes en esta sociedad ¿por qué no explicó y no dio explicaciones? Eso también es algo que públicamente se tiene que aclarar. Ojo, asumiendo que la responsabilidad política está muy clara. Era consejero delegado y quien era presidente de la sociedad actuando en contra del pleno, o sea, a espaldas del pleno, a espaldas de la ciudad y a espaldas del propio consoramiento. Esa es la fórmula que utilizó el Partido Popular para cuando escuchen en los plenos a Francisco Ledema decir que él consiguió bajar la deuda, que el premio de pago se bajó y que, hombre, claro, si empiezas a vender todo lo que tienes, lógicamente pagas. El problema es cuando ya no te quedan más bienes que vender, ¿no? Por eso también la mala política por parte del Partido Popular en vez de tener una política de, bueno, de alquiler, por llamarlo para que no entendamos, ¿no?, de diferentes inmuebles, pues claro, si vas vendiendo todo, claro que los primeros meses vives muy bien, pero después ya te falta dinero, ¿no? Por eso nunca ha sido una política correcta y una forma de engañar a la ciudad diciendo cuando nosotros llegamos, gestionamos el ayuntamiento porque nos encontramos con no sé cuántos millones de euros de deuda y la dejamos, tal, y el periodo medio de pago lo dejamos a cero, no, no es verdad, lo dejaste a cero porque vendiste todo lo que tenía. No solo vendiste, sino que en realidad es que es muy evidente y además lo ha expresado abiertamente muchas veces, que él va a defender las empresas, que las empresas son las que sacan adelante la ciudad y esa es su bandera, pero la realidad es otra, la realidad es que no ha apostado por los servicios públicos porque es que no estamos hablando únicamente de Mucesa o de, estamos hablando de Gesa, estamos hablando de la destrucción del INFE, estamos hablando de la venta de patrimonio como dice Olivares, estamos hablando de una absoluta apuesta únicamente por lo privado sin preservar lo público que es su responsabilidad. Pues para decir que defienden a las empresas y la iniciativa, bien que algunos compañeros suyos de partido llevan chupando de lo público bastante años, ya podrían por lo menos aplicar en sus hechos lo que dicen en conciencia a defender. Porque en realidad una defensa de boca para afuera nada más. Obviamente. Evidentemente. Argumentos como lo que decía antes que hay argumentos para todo pero mira la gestión. Hacemos una pausa tres minutos, seguimos, volvemos y seguimos con Granada Debate más temas encima de la mesa. Nada, una pausa de tres minutos. Venga, seguimos, seguimos en Granada Debate pausa, que algún día pondremos una que se llevará mucho a la webcam y los Instagram en directo y demás para que vean las cosas. Por cierto, justo después de este debate vamos a tener aquí sentado al presidente del Partido Popular de Sebastián Pérez con muchas cosas, pero muchísimas cosas que preguntarle. Se ha hablado mucho en los últimos días de puestos de libre designación y de árbol genealógico. Paco, ¿qué es eso del árbol genealógico del PSOE? Pues quiere decir que el PP durante 13 años monta una red clientelar con los puestos directivos y los altos cargos en el ayuntamiento, hay un cambio de gobierno en la ciudad de Granada y desde que Paco Cuenca es alcalde, ha nombrado puestos directivos y altos cargos que cuestan al año ya un millón y medio de euros a los granadinos y granadinas. Y obviamente en un ayuntamiento con la deuda que tiene pues obviamente ni es un gasto ético ni necesario. Sobre todo por la estrategia que se usa y es que los puestos directivos se efectúan en muchos casos de ser funcionarios de carrera el 40% de los puestos directivos en el ayuntamiento de Granada que son elegidos por libre designación es decir, a dedo no son funcionarios de carrera y esos son datos del propio equipo de gobierno lo cual quiere decir que muchas veces responden más a vinculación de afinidad con el equipo de gobierno o de carnet de partido antes que a las razones objetivas que necesite el ayuntamiento en su organigrama y en su funcionamiento y en algunos de los casos en que son funcionarios se traen de otras administraciones lo cual supone tener que poner también un nuevo sueldo en el ayuntamiento de Granada sueldos que están por encima de los 59.000 euros 70.000 euros algunos llegan casi a los 100.000 nosotros ¿qué es lo que decimos? Pues mire usted entre 2.400 empleados públicos en el ayuntamiento de Granada hay gente muy cualificada y con una capacitación excepcional que pueden asumir esta responsabilidad sin tener que crear un nuevo sueldo en el ayuntamiento de Granada y un nuevo coste y además respondiendo a su capacitación y no a si es más amigo o menos amigo de alguien de partido o si tiene relación familiar con alguien del PSOE porque claro en los dos últimos puestos nombrados uno es hijo de un anterior edil del Partido Socialista y consejero de la Junta y otra pues tiene relación con también puestos directivos de la Junta de Andalucía vinculado al Partido Socialista a eso nos referimos es que muchas veces el arbol genealógico quién es hijo de quién o quién es esposa o marido de quién a la hora de estar formando esos puestos y nos parece indecente pues volvemos otra vez al mismo tema la utilización por parte de los partidos de las instituciones una vez más y además con los mismos argumentos no es solamente a ver entiendo que 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 no necesariamente tiene que ser funcionario y no sé si voy a saber hacer hacerme explicar o hacerme entender en este aspecto si tú estás poniendo a una persona que viene de la China pero que es el mejor a la hora de organizarte el servicio y a la hora de rentabilizar ese servicio ese dinero lo dan los granadinos besado lo dan besado que tiene que ser de otra administración evidentemente que nos va a costar el dinero pero si es el mejor lo damos besado ese dinero en proporción claro que recuerdo que el ayuntamiento ya está denunciado por ser uno de los que más cargos altos cargos tiene excediéndose de la normativa ¿no? lógicamente dentro de un orden pero si efectivamente el objetivo es la rentabilidad y la eficiencia de los servicios encantados de la vida el problema es que no es así y se demuestra y se demuestra simplemente evaluando los servicios desde que entró el equipo de gobierno al ayuntamiento se lo hemos dicho lo primero que tú tienes que hacer es poner en valor el capital más preciado que tú tienes de cualquier empresa su valor su activo más potencial es su personal humano los recursos humanos entonces evalúa los servicios pero no me evalúa los servicios preguntando a los altos cargos directivos ni los que puso el anterior equipo de gobierno ni los que acabas de poner tú pregunta desde abajo a la gente que hace realmente y sostiene los servicios a la gente que hace el trabajo día a día y preguntarle por fulanito de copa y quién es y qué hace y si no sabe quién es a lo mejor es que está pagando un sueldo de más porque no estamos hablando solamente de los altos directivos estamos hablando de toda la escala es que es el ayuntamiento más vertical es que realmente en soldados en gente de base no hay nadie es que están los servicios absolutamente mermados y sostenidos además por funcionarios que se han encargado de entrar bueno a lo mejor otros no tanto antes hablábamos del caso de Mucesa y una de las personas señaladas contratadas sin funciones o sin desarrollar trabajo ahora mismo es personal laboral del ayuntamiento cómo ha cedido hay que respetar cómo se accede al empleo público precisamente para poner en valor los servicios públicos y luego no es una cuestión de partido tampoco porque es que tú oyes hablar a la gente y oyes hablar a los sindicatos y la mayoría de ellos lo dan por sentado yo estoy aquí gobernando y le pido el favor al otro partido porque está gobernando en otro ayuntamiento para que me cuele a alguien y ese favor se lo debe pero bueno ¿esto qué es? ¿esto qué es? las instituciones públicas hay que respetarlas cuando eres cargo público Manolo Bueno pues aquí tenemos las dos grandes multinacionales de este país de España el Partido Popular y el Partido Socialista son las dos grandes multinacionales donde además sus puestos y sus personas pues nacen crecen y se reproducen dentro del partido y dentro de las instituciones públicas pasando lo que está pasando con una elección que más allá de que se contemple en mérito de la capacidad pues es una elección táctil y que hace la colocación del dedo divino a los amiguetes y como hemos dicho los familiares unos familiares que claro es que son tan la familia tan numerosa que claro que está desbordado el ayuntamiento no es de vergüenza que cuando estamos hablando aquí continuamente de que no hay presupuesto continuamente estamos hablando de que si planes de ajuste que si planes de saneamiento que además no quedan después en nada porque al final no se concluye en nada porque no interesa la primera de las medidas que es reducir gasto claro no se reduce gasto porque no quieren reducir gasto porque porque es imposible ¿no? y la medida que se toma es subir impuestos esa subida de impuestos que es el famoso IBI son no llega a 3 millones de euros y estamos hablando aquí que de colocar amigos y amiguetes y enchufados y familiares es un millón y medio de euros me parece a mí que es para que se le cayese la cara de vergüenza es que es insoportable es que no sé cómo es posible que esto siga así y que se esté denunciando continuamente y les da igual y tienen la desfachatez de dar ruedas de prensa y de seguir diciendo que están reduciendo gastos y que todo funciona estupendo y que se están ajustando pero ya por favor el otro día en un debate decía el señor Valdomero que el plan de ajuste lo cumple ¿será posible? ¿será posible? ¿que el plan de ajuste lo cumple? ¿lo cumplen los ganadinos? él no él no porque es que no cumple está continuamente este mes en marzo vendrá el informe de intervención más que lo cumple los ganadinos lo sufren los ganadinos y en marzo vendrá el informe de intervención del trimestre sobre el cumplimiento diciendo que no se cumple diciendo que no se cumple bueno ¿cómo puedes decir que sí? yo creo que ya está bien yo creo que esto es reírse de la gente tomar el pelo a la gente porque además han conseguido durante todo este tiempo porque ya se le ha acabado el que con esta forma de actuar y que no había posibilidad de otra alternativa pues la gente se despegaba de la política y el hartazgo que ha generado ha sido grandísimo y en eso jugaban en eso jugaban y eso le interesaban y venga le damos entretenimiento y nosotros como la antigua Roma pues estamos aquí controlando esto y eso se ha acabado y se ha acabado y por eso hay que decir las cosas claras y llamar al pan paña el vino vino y esto es vamos una red clientelar la que existe dentro del ayuntamiento muy grande y se tiene que acabar se tiene que acabar y pues él le freno porque es que si no es inviable y bueno aquí estamos unos cuantos grupos que estamos en contra de eso independientemente de ideología esto ya no es ideología esto es sentido común y esto es lealtad y esto es honorabilidad es que no puede ser a mí no se me ocurre de otra forma de hacer las cosas que con rectitud y si no pues cojo y me voy esto no es un chiringuito ni esto es la empresa que yo quiero y además por desgracia pasa como en las empresas privadas que cuando pasan de padres a hijos generalmente un 90% son un desastre porque los hijos no son ni la mitad de buenos que son los padres y aquí es que estamos ya no sé por qué generación porque la altura política que hay ahora mismo es lamentable y conste que yo no pretendo tampoco perdón conste que yo tampoco pretendo generalizar cuidado es decir y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar es decir si pueden plantear excepciones si tenemos a alguien que tiene una cualificación impresionante no vamos a mirar si es funcionario o no o no vamos a mirar si es de la administración del ayuntamiento si es alguien que reúne pero le exigiremos rentabilidad y la dará obviamente eso es si reúne consenso y puede poner algunos ejemplos en el ayuntamiento el director del área de cultura por ejemplo o la coordinadora de derechos sociales por ejemplo que son gente con una cualificación muy importante o incluso funcionarios del propio ayuntamiento que también tienen una gran y están ocupando puestos directivos y tienen una una gran capacidad ahora bien la excepción no se pueden convertir en norte y ese es el problema el 40% estos que no son directivos es que en algunos casos los nombramientos es del fracaso escolar al coche oficial de puestos directivos y eso es lo que es bárbaro y eso es lo que no se puede sean altos cargos puestos directivos o sea en personal laboral que de repente te aparece o contratados que de repente aparece y no se sabe cómo han sido los procesos directivos no mire usted la promoción al empleo público tiene que ser respetando los criterios de igualdad mérito y capacidad y los cargos políticos pues los que estamos en dedicación exclusiva cuando empieza el mandato somos nombrados y cuando se acaba el mandato somos cesados no nos anclamos a la administración porque los funcionarios y los técnicos son los que tienen que tener garantías en sus puestos para garantizar su independencia pero si lo que creamos es una red clientelar dentro del ayuntamiento esa es la vía para los abusos de poder porque el técnico y el funcionario está para no solo gestionar unos servicios públicos sino para que estos servicios públicos no sean maleados o perjudicados por los abusos del poder y para que se cumpla la ley los técnicos los técnicos perdón Pilar Pilar y cerrar Manolo ya que vamos a cambiar el tema dale Pilar sí únicamente que además me parece que una de las cosas más graves que puedan suceder es que además se venda un discurso a la ciudadanía falso es que no tiene otro nombre falso decir que como son menos concejales ahora tienen menos cargos directivos es realmente falso entonces no puedes engañar a la ciudadanía porque además mira por ejemplo el tema de GESA que hemos dicho miles de veces y además enlaza también con el tema de las empresas privadas y de la falta de transparencia a la hora de gestionar no solamente los puestos sino también los servicios como se prestan los servicios él nos trae después de un año después de un año con un informe diciendo que tres contratos de alta dirección de GESA eran nulos nulos que los podía haber cesado al día siguiente con un simple decreto simplemente un año después nos trae un organigrama donde dice que va a retirar a esos puestos pero nos trae un dibujito claro después de 20 meses gobernando viendo cómo ha quitado un puesto y ha puesto a otro simplemente porque el otro no le gustaba y a este le gusta más y no voy a hablar de partidos políticos ni voy a hablar de carnet pues evidentemente nosotros necesitamos y así lo dijimos en el consejo un informe que mínimamente haga un análisis de esas funciones que van a dejar de ser cubiertas y cómo las va a suplir y cómo va a nombrar a esas personas eso no lo hace ahora ya lleva dos meses a bombo y platillo que la oposición no le ha dejado reducir los cargos directivos de GESA hombre no cuéntalo todo cuéntalo todo luego por otro lado cómo afecta al personal cómo afecta realmente la plantilla funcionarial el que cada vez que haga falta un puesto directivo venga uno del cielo y ahora de repente sea nuestro jefe hay una ley que te obliga que te da el derecho a promocionar el reconocimiento a tu trabajo cómo afecta la motivación cómo afecta a la prestación al final de ese servicio cuál es el servicio que realmente le llega a la ciudadanía con un personal apático desmotivado con falto de reconocimiento pues un servicio en peores condiciones en peores condiciones cuál es la visión de la ciudadanía de los servicios públicos que la gente no trabaja ahora hazme un análisis serio hazme un análisis serio Manolo para terminar si no brevemente vamos a ver el ayuntamiento lógicamente como os ha dicho antes tiene dos mil y pico funcionarios dos mil cuatro que son dos mil cinco funcionarios que muchos de ellos lógicamente la función que tiene que dar no solamente al equipo de gobierno sino al resto de la corporación que es verdad que la importancia es que funcione para la ciudad ni siquiera para la corporación que sí pero para la ciudad claro cuando uno es la voz técnica tiene difícil encaje el que se coloquen a personas simplemente por ser afín un partido por tener el carnet yo voy a poner una analogía una similitud con una empresa privada y un gerente y lanzo la pregunta ¿consideraríamos un buen gerente de una empresa a aquel que coge la empresa y se dedica a meter a familiares suyos? no lo considera buen gerente otra cosa es que un familiar suyo como os ha dicho aquí y para que nos entendamos sea muy bueno si es muy bueno tampoco es lógico que porque esa familia tuya no entre pero sí que tiene que tener esa garantía de que realmente funciona bien de ahí que exista dentro de la normativa legal ciertos puestos de libre designación precisamente para garantizar eso pero el montante máximo tiene que ser personal técnico personal profesional de manera que aunque cambie la corporación porque al final los políticos que ponemos el proyecto y el desarrollo lo hacen los técnicos tiene que seguir funcionando o si no cambiamos continuamente vamos cambiando dando bandazos es lo que no puede ser tiene que tener una continuidad y los técnicos tienen que seguir funcionando porque además son los que mejor conocen la administración y donde se detectan los fallos entonces no soy un buen gerente aquel que coge una empresa porque además empeoraría el servicio y que se dedica a colocar a primos y amigos suyos por el hecho de que sean familiares y nada más último tema se habla de ahorrar y por ejemplo hoy esta semana hemos conocido que se llevan ya 3 millones de usuarios en el metropolitano y que por ejemplo una veintena de líneas o una gran cantidad de líneas del autobús urbano es decir de la rover está perdiendo usuarios está perdiendo afluencia de usuarios la pregunta es teniendo las dos partes se debería de llevar a cabo una reestructuración para poder ahorrar en el ayuntamiento de la capital y creo que nos haría poco dinero pues llevamos yo creo que ya desde 2015 es decir cuando Ciudadanos pone encima de la mesa la creación de los Servicios de Movilidad era para esto y la pone con dos partes dos cabezas por un lado una comisión no permanente porque era escuchar el feedback de la ciudadanía continua de que te vayan diciendo pues como que la casuística el día a día de que está fallando que no falla que se puede mejorar y tomar nota de ese por otro lado una parte ejecutiva por el que no entendamos que estaba formada por todos los grupos políticos por los técnicos del ayuntamiento por los técnicos del consorcio metropolitano por el metro y por el creo recordar el presidente de la aceleración de vecinos simplemente para que de ese traslado como figura al resto de la asociación y por tanto a los vecinos ese feedback nos ha convocado la permanente nunca nada más que para la constitución es que es imposible trabajar pues estamos viendo que viene una infraestructura nueva lógicamente hay que reestructurar pero hay algo fundamental que parece ser que no quiere entrar y yo quiero que no quiere entrar por distintos intereses ya me atrevo a decir particulares porque no tiene otro sentido porque todos los conocemos y es que si o contemplamos la movilidad como una movilidad de metropolitana del área metropolitana o no hacemos nada los desplazamientos que se producen mayoritarios de coches no es de las personas o no son de las personas que viven en la capital son de las personas que vienen de fuera en concreto 350.000 desplazamientos diarios con lo cual ¿qué hay que hacer? pues lógicamente establecer unas líneas coordinadas con los autobuses que vienen del área metropolitana poner unos parques inisosorios esto es como el agua al final va cogiendo el camino y estamos viendo como por desgracia o por suerte para que sirva de ejemplo pero tiene tela que sea así el Nevada está funcionando como parque inisosorio la gente deja el coche en el Nevada y coge el metro y entra Granada pero si es que la naturaleza nos lo está diciendo de por favor vamos a poner parque inisosorio líneas coordinadas lo hacemos con Corona y por supuesto para que esto funcione una integridad tarifaria si no no vale de nada no vale de nada ¿qué ha pasado? desde el 22 de septiembre que pedimos información por parte de este grupo hasta el 10 de diciembre de 2016 comparándolo con 2017 esas mismas fechas se han perdido 800.000 viajeros claro si es que era de cajón y es normal que ocurra claro si tú pones un transporte nuevo lógicamente va a perder viajeros y escuchamos por un lado a la delegada Raquel Ruth diciendo no hemos tomado ninguna medida hasta que sepamos cómo iba a funcionar esto y por otro lado te dice sabíamos que iba a haber este número de viajeros de hecho hemos fallado en el 0,9 entonces por favor no engañemos más ¿lo sabía o no lo sabía? sí que se sabía que han calculado un 7,9 de pérdida y ha sido un 8,5 más o menos si no recuerdo mal hombre y a qué esperamos a qué esperamos pero es que para colmo tenemos la niña por donde descubre el metro sigue transcurriendo la niña de autobús está bien porque tú dices hasta que no hay un trapase hasta que no se acostumbre digamos la ciudadanía que hay esos dos servicios pero una línea no tantas pero claro primero no varía que lo pague la por eso que digo que una línea que pase una línea bien pero no tantas pero es que hay una encomienda dentro de los convenios que he firmado con el consorcio perdón con el metro hay una encomienda que dice que para implantación de la LAC ha destinado 5,7 millones de euros 5,7 que no se han hecho no se han ejecutado no estamos hablando de las obras complementarias 5,7 oiga pague usted esa línea que está en paralelo ¿por qué lo tiene que pagar la ciudadanía? pues es que está contemplado en el convenio firmado y no se hace y no se ejecuta son casi 100 millones de euros dinero tenemos la ciudad la cuarta ciudad más contaminada de España la cuarta la apuesta por el transporte público tiene que ser absoluta pero no ni siquiera con parking disuasorio es que la política tendría que ser vamos a hacer todo lo posible para no tener que sacar el coche del garaje el coche en tu casa cuando te bajes a la playa cuando te vayas a Madrid cuando algo excepcional pero para tu día a día en la ciudad en la ciudad de Gramada deberíamos caminar hacia el no sacarlo de tu casa eso por un lado por otro lado tenemos un servicio deficitario en 4 millones de euros claro que hace falta una reestructuración y que vamos tardísimo es verdad que hay que evaluar una evaluación continua en el momento en el que implementas el metro pues vamos a volver a evaluar pero en serio no se ha hecho una evaluación previa en serio tú vas a introducir una infraestructura de este calibre en una ciudad y no haces una evaluación y una previsión previa de qué cambios hacen falta con un servicio deficitario porque esto no es nuevo el servicio de 4 millones de euros anuales desde que se implantó la LAD o sea tú no haces una previsión y luego es verdad que ahora mismo se están poniendo o al menos eso dicen los técnicos como además estamos pocos pues van al ritmo que van los pobres se está haciendo la reestructuración pero todos los días la gente lo denuncia la disminución de frecuencias la disminución de líneas no hace falta ningún observatorio de movilidad para saber que efectivamente hay zonas de la ciudad que no están cubiertas así de sencillo que es que no están cubiertas que hay distintos barrios en el distrito norte que no tienen conectividad que el distrito norte con el resto de la ciudad no tiene suficiente conectividad que los abuelos del realejo no pueden desplazarse al PTS y un larguísimo etcétera de necesidades que llevan años sufriendo los vecinos del Albaicín cuánto tiempo llevan reivindicando el autobús que conecte con la Alhambra para que los turistas de la Alhambra también se den un paseo por el albaicín en fin y un larguísimo etcétera no hacía falta los observadores de la movilidad perdón perdón no termina no solamente iba a decir que efectivamente hay que no poner a competir ambas infraestructuras y si están solapadas eso hay que cambiarle y además ya ya y además como hay zonas que no están cubiertas pues tampoco hace falta un estudio vamos pienso yo para cerrar ya Paco los datos no son sorprendentes lo que se había presentado se hablaba de 5 millones de viajeros en el primer año de funcionamiento del metro de los cuales alrededor de un 20% esos 800.000 a un millón en el cierre de ejercicio los pierde o lo trasvasa del transporte urbano al metro y luego otros 2 millones eran del metropolitano el propio metro de los autobuses metropolitano e incluso el incremento de alrededor de un millón de viajeros de gente que se anima a usar el transporte público porque es verdad que en el recorrido del metro ha habido más uso y más usuarios especialmente los fines de semana si el metro se ha convertido digamos en el modelo estrella del ocio por decirlo de alguna forma y a mi me parece muy bien y yo estoy muy contento que el metro funcione pero hay que coordinarlo con el resto de líneas pero es que además se están perdiendo una oportunidad de oro primero no se puede poner un metro sin los transbordos porque eso es lo que genera el desequilibrio económico es decir el metro tiene muy buenas cuentas pero desequilibra el resto de económicamente el resto de líneas en la ciudad y detrás de eso viene la pérdida de frecuencia los espacios de sombra es decir barrios no cubiertos y zonas no cubiertas no mire usted usted garantiza el transbordo lo asume la junta que para eso saca los beneficios del metro y se compensa ampliando las líneas urbanas no las que dupliquen no las 20 líneas que duplican con el metro sino aquellas zonas y barrios que no tienen esa conectividad directa se añaden las líneas transversales el alargamiento de la LAC las líneas transversales que comuniquen los barrios por el centro para evitar transbordos innecesarios la intermodalidad con el propio metro y las líneas metropolitanas y vamos hacia un modelo de gestión única y de billete única garantizando el transbordo que universitarios y pensionistas puedan tener también gratuidad en el transporte público las líneas metropolitanas y en el metro como se tiene en la ciudad de Granada el bonobús solidario para parados que lleva dos años aprobado que todavía no se ha puesto en marcha y la unificación de líneas yo hoy quiero yo hoy quiero denunciar por ejemplo como han sido despedidos seis trabajadores de Alhambra Bus seis trabajadores de Alhambra Bus implicando menor servicio público a barrios históricos como el Realejo o como el Albaicín que además es donde más se tiene que potenciar porque tiene presión de turistas es que cuando luego se habla de las dificultades que tienen los vecinos y de dificultades de accesibilidad es precisamente porque se está recortando y por tanto digo que ahora mismo es el momento si es que las líneas metropolitanas a partir del 2018 2019 todas las concesiones están o finalizando o en periodo de prórroga pero es que la gestión del transporte urbano finaliza en el 2022 ahora es cuando ayuntamiento junta Andalucía y el resto de ayuntamientos tienen una oportunidad de oro de establecer un ente de gestión metropolitana con una buena reorganización de autobuses con un modelo de gestión pública y con un modelo de billete único ahora si lo que se está mirando es cada cual su parcelita y no mirarlo de forma integral la ciudadanía es la que seguirá perdiendo o a través de sus impuestos o a través de unas tarifas más claras billete único que se anuncia continuamente pero que nunca se pone en marcha eso es porque llevamos esperando la inmediatez de los transbordos y todas estas cosas muchos meses y no llega a concretarse lo dejamos aquí gracias a los tres por estar aquí nos hubiera gustado estar cinco pero así demostráis vuestro respeto a este debate que hacemos bisemanal así que nos encanta verlo gracias de verdad y si tú nos dices ven lo dejamos todo además aprovechad que la cena que os damos los miércoles que es maravillosa para y quedaros porque nada en tan solo tres minutos vamos a sentarnos en este plató con el presidente del partido popular con Sebastián Pérez para hablar de muchos temas que hay encima de la mesa de actualidad volvemos enseguida con Sebastián Pérez